Vamos ahora a otro tema. La ministra del Trabajo, Janet Jara, disparó en contra de las AFP. Denunció que han entregado una minuta a parlamentarios de oposición para trabar el avance de la reforma al sistema de pensiones. Los detalles en la nota de Tamara Vilogrón. Es muy urgente una reforma presional para hacer justicia a muchos que somos pensionados. Ha sido una demanda por años y ellos bien lo saben. La plata no alcanza y estamos ahí, trabados, trabados. Así que se pongan de acuerdo para que pueda luego salir este proyecto. ¿Cuántos años que ya jubilé yo? 16 años. Nunca he tenido un aumento. Si bien la reforma de pensiones del gobierno se discute hace un año y nueve meses, desde que se presentó aún no se ven importantes acuerdos. A solo unos días de una nueva sesión en la Comisión de Trabajo del Senado, la ministra de la cartera, Janet Jara, denunció que anda circulando una minuta sin logo de una AFP en la que critican el documento que contiene los 45 puntos de acuerdos entre el gobierno y la oposición. Opinar es súper legítimo. Interferir en un debate político y tratar de hacer y presionar al Parlamento para que no avance una reforma previsional es una irresponsabilidad de marca mayor. De hecho, manifestó que era muy similar a lo que ocurrió con el caso Corpesca, donde se condenó a un senador por cohecho y delitos tributarios. Al menos desde la oposición dicen que no han recibido la minuta. No sé de qué contenidos habla y de qué contenidos no habla, pero hay que tener en cuenta que en Chile todos tienen derecho a opinar. El gobierno hizo pública una propuesta de 45 puntos y por lo tanto todas las personas que de una u otra manera participan, entienden o quieren colaborar en la mejora del sistema previsional tienen derecho, por supuesto, a opinar. Efectivamente tienen mucha similitud a cómo han obrado otros empresarios en el país en donde hay un evidente tráfico de influencia para defender lo que son sus posiciones. Pero otro de los puntos que anda dando vuelta es la propuesta de distribución del 6% de cotización adicional. Es decir, que un 3% vaya a cuentas individuales, un 1% para un fondo permanente que financie las diferencias entre hombres y mujeres y un 2% a un aporte reembolsable. De hecho, el Ministerio de Hacienda entregó simulaciones. Por ejemplo, una mujer pensionada que cotizó por 20 años y recibió un sueldo de 1,7 millones de pesos. Su jubilación pasaría de 494 mil pesos a 648 mil. Con la propuesta del gobierno, nuevamente, el 6% no va al trabajo. La minuta habla de ciertos descuentos. Un descuento para una repartición de cotizaciones entre cotizantes y también un probable descuento relacionado a un seguro de longevidad. De manera que ni siquiera el 3% está garantizado que vaya a la cuenta individual. Reforma de pensiones que sigue esperando un acuerdo para su tramitación en el Congreso. Hubo reacción frente a esto, ¿no? La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones reconoció esta tarde noche la autoría de esta minuta sobre la reforma de pensiones que veíamos fue criticada por la ministra Janet Cara. Pero a través de un comunicado, la Asociación de AFP aclaró que se trata en realidad de un documento que ha sido elaborado como un insumo interno para la discusión referente a esta reforma. Y agregaron que se encuentran constantemente realizando análisis y estudios técnicos con el ánimo de aportar al debate y que esto no debe ser tratado como un acto ilegítimo. En todos los detalles, en todo caso, los puede revisar en nuestro sitio web, meganoticias.cl. Catalina Maldonado, de nuestro equipo digital, ha preparado una nota con todos los detalles de la reacción que tuvo la Asociación de AFP.